y bueno, regresamos nos quedamos en el pantano de Cesaro vamos para adelante vamos a ver si podemos hacer el nivel 3 de un jalón con nuestro equipo exactamente como lo dejamos en el video anterior, completamente churro y pinche, vamos a intentar sacar la rota de color morado, si no se puede y es fácil ahorita no nos van a importar los premios sino avanzar lo más posible ¿para qué? bueno, el modo de historia va a ser mucho más sencillo si tenemos un comandante de nivel elite, que es el de color morado ya aquí ya se está viendo que ya no le estamos haciendo tanto daño al jefe, vamos a empezar a necesitar hacer puntos de experiencia para subir de nivel los personajes ya se nota ya no alcanzan a hacer suficiente daño ni el comandante, ni los personajes ya me los está matando no se puede hacer nivel 3 necesitamos más nivel ya, no tiene caso estar meceando ahí o necesitamos nuestro curador acá en la mina de rubelita pero mejor vamos a seguir avanzando el modo de historia ya completamos 3.20 hacemos misiones pantano de cestaro un comandante terminar modo de historia 4.4 bueno, vamos por nuestros diamantes y las misiones diarias reclutar héroes todo lo que ya habíamos hecho mejorar el equipo una vez vamos a ver si podemos mejorar equipos dice una sola vez lo hacemos una sola vez que sacrifique materiales raros un solo nivel es nada más para cumplir las misiones y ahora necesitamos terminar modo de historia 4.16 para desbloquear otras misiones diarias bueno, pero ya nos llevamos los premios que es lo que nos interesa estamos a una misión de completar los dailies continuamos con el avance a ver editarla me hace falta el comandante ok como es una vanguardia aunque esté en la fila del medio se pasa al frente a tanquear en la fila del medio así ¿Jぁ? ya ahorita este que terminemos con el modo historia cuatro cuatro se va a desbloquear alguna otra vamos a poder empezar a farmear equipo y después un poco más adelante vamos a empezar con los prototipos divinos misma filosofía avanzamos hasta que nos atoremos avanzamos hasta que ya es evidente que se necesitan mejorar todavía más los personajes siguiendo las frecuencias si no vieron el vídeo de qué personajes no subir el ángel en cuanto podamos deshacernos de él que podamos hacer un par de invocaciones este con los tickets morados o diamantes nos vamos a deshacer del ángel necesitamos guardar por lo menos para treinta tiros porque cada treinta tiros te garantizan una unidad de élite y al inicio el juego desgraciadamente te va a pseudo garantizar que vas a tener un artas repetido o algo así ahí hay una animación ya cambiamos de historia ya la nave ya funciona nos podemos mover hacia adelante ya aquí nos recuerda hey hay invocaciones si hay invocaciones no vamos a hacer ningún tipo de invocaciones evolucionar héroes a ver aquí encendemos el autoselector va a poner todos los verdes nos va a dar recursos y al encender el autoselector cada que hagamos invocaciones los monitos de color verde automáticamente los va a rebotar entonces no tenemos suficientes personajes para evolucionar todavía vamos a cobrar nuestros premios entonces y a ver lo que nos va dando la caja afk la caja afk bien 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 Gracias. Los comandantes estamos buscando conseguirlos lo más rápido posible, uno de color morado y tal vez uno de color amarillo de nivel elite, porque te dan stats para todos los personajes. En este momento no nos importa tanto el efecto que tenga el comandante, nos interesan los stats que le da al equipo completo. Bueno, ya Langel ya dio todo de sí, ya no puede ser nivel 1, pero no le vamos a dar recursos, absolutamente cero recursos para Langel. Y ya tenemos la tienda dentro de la base, vamos a checarla, nos vamos al controlador central, instalamos la tienda, hay una animación muy bonita de cómo llegan los módulos y se instalan, y comenzamos a comprar rubelita, pero no mucha. Luego que avancemos un poco más la historia, vamos a regresar a resetearlo, porque mientras más avanzas la historia, más rubelita te venden. Siempre va a tener un precio la rubelita de una pieza de rubelita por un diamante. Nada más de aquí vamos a comprar, no vale la pena. Bueno, ya cumplimos todas las misiones del primer día. Y todo lo demás. A ver, y acá en las misiones diarias, comprar un producto en cualquier tienda, ya nos dieron un tiro limitado. Por etapas, completar la 4-4, y me dieron una multi, vamos a hacer invocación. Completar historia 4-8, ya podemos hacerlo rift. Mejorar cualquier 5 héroes a nivel 20. Vamos a ver si nos dan alguno otro nuevo. En esta invocación que vamos a hacer. ¿Qué es una de las básicas? Ninguno, lástima. Ahí se autoconsumieron las basuritas, pero a ver, ¿qué podemos comprar aquí? Todavía nada. Aquí al principio nos vamos a ir por copias de Muca, porque necesitamos conseguirlo. Dos semanas para que se resete la tierra. La tienda, perdón, son 12 multis que se tienen que lanzar para tener suficientes boletos para comprar Muca. Liran, no. Ni ningún otro de los personajes de aquí. Vamos a comprar, porque necesitamos a Muca. Bien. Bien, vamos allá. A ver, ahora sí, evolucionar o resetear. Ah, ya me están enseñando a resetear los personajes, para que me regresen el material. Bien. Listo. Evolucionamelo rápido. Ahí está. Todavía no hay suficientes. Bueno, vamos a ver si... Vamos a subir a Omar a nivel 39. Y empezamos a usar nuestras pastillas de experiencia. Bien. Con estos alcanza. Bien. Ya casi tenemos suficiente material para subir todos los personajes a nivel 40. Bueno, el equipo principal. Tenemos que guardar un poquito, porque estamos a punto de conseguir a Sorieta. Una vez que tengamos a Sorieta, vamos a regresar a la mina de Rubelita, para sacar a Liran. Liran para el modo de historia, y Sorieta vamos a resetear a Carmó, y Sorieta lo va a reemplazar como nuestro principal hacedor de daño. Bien. Gracias. 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 Vamos allá. Ahí está. La fisura que me piden explorar una fisura. Esto es en el perímetro. Y realmente no la tenemos que jugar y terminar. Esto lo vamos a hacer después cuando podamos hacer 5 o 6 de un jalón. Estas son pequeñas historias que te explican un poco más del lore del juego. Y aquí es donde te presentan a Serena que después va a ser... Vamos a ver cómo se consigue. Esto va a ser durante la segunda semana cuando venga el primer evento de reclutamiento. Entonces solo terminamos esta batalla de tutorial. Creo que con esto es suficiente para que te dé la misión como cumplida de explorar una fisura. Y después vamos a regresar a tercer, cuarto video. A hacer todo de un jalón. Y aquí te explica que si te matan un personaje ya no lo puedes volver a utilizar. Necesitas resucitarlo con cosas dentro de las mismas misiones. Vamos a ver si con esto fue suficiente. Ok, correcto. Bueno, vamos a tener que subir al ángel a nivel 20. Nada más para cumplir esa misión. En algún momento. Y lo vamos a resetear porque quiero que me regrese todo mi material infeliz. Y etapa 4.12 para tener a Sorieta. 4.8 5 héroes de nivel 10. Vamos allá entonces. Y cuando terminemos el capítulo de reclutamiento. El capítulo de historia que me está pidiendo. Vamos a ir a las cavernas de esa. Porque es el orden que lleva el juego. Vamos a necesitar equipo. Y si no tenemos a Sorieta. Pues no podemos terminar aquellas misiones de la caverna. Y si no tenemos a la cavernas de la cavernas de la cavernas. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Listo, vamos a la 4.12. Esto, mientras seguimos avanzando, cada vez acumula más recursos el cofre AFK. Recuerden que todo esto se está haciendo en un solo día y, bueno, lo van a ver diferido en varios videos, pero es en tiempo real. Entonces, pueden ir siguiendo todos estos pasos. Todas las cuentas arrancan exactamente igual. Se empiezan a diferenciar ya hacia el principio de la segunda semana porque depende en quién gastaste tus invocaciones. Es una decisión importante la que tienes que hacer. Me quedo, porque vas a tener suficientes tiros rojos para hacerlo. Lanzo por una Ravenna y por un Luke y avanzo más lento en el futuro o me espero a tener Emma. Avanzo de golpe, pero no voy a tener los dos personajes al mismo tiempo. Bien. Un cohéroes a nivel 20. 15, 16. Vamos al cofre AFK a ver cuántos puntos nos da. 17, 18, 19, 20. Ahí está. Con esto es suficiente para desbloquear a Sorieta. Listo. 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 Tú le picas a la misión y la misión te lleva a donde tienes que ir. Bueno, ya está desbloqueado el leaderboard. ¿Qué era? Todos los episodios. Ah, y justo lo hicieron hoy mismo. Entonces, este servidor arrancó hoy. Vamos más o menos parejo. Aceptar a todos los amigos. Van a darle regalos. Y vamos. A ver. 12, 5 héroes de nivel 20. Vamos a dar el menú de evolución. Vamos a resetear al ángel. Y nunca lo vamos a volver a utilizar. Y vamos a darle prioridad a Sorieta. Si dejas oprimido el botón, te lo sube hasta lo máximo que pueda. Ya, con los premios que cobramos, ya los dejamos en nivel 34. Y vamos a ponerle un par de talentos a todos los personajes. Lo que pueden abrir. Ahorita es en Sorieta. Y vamos a ponérselo a Omar también. Para que haga más daño tu ultimate. Y que se llene de energía más rápido. Y si me queda suficiente, vamos a ponerle a... Un ataque de área más amplio. A Oiza. Oiza, nivel 40 ya. Y vamos a subir a Artas también. Ya tenemos Rubelita. Luego de aquí vamos a estar haciendo un montón de reseteos de personajes. Ya. Vamos a estar haciendo un montón de reseteos de personajes conforme consigamos personajes menores. Vamos a ver si tengo suficiente para hacer una invocación. Aquí desbloqueamos alguna otra cosa en la base. Y es el capítulo de herencia. Bueno, ya no quieres desperdiciar recursos en el Angel. Lo pones en la herencia. Y va a tener el mismo nivel que el personaje de menos nivel. De tu colección. Y además te van dando diamantitos de premio por hacer esto. Acá ya se cumplieron todas las misiones. Avanzando el modo de historia también te deja meter todas las misiones de golpe. Y recolectar todo sin tener que estarle picando a todos y cada uno de los premios. Pero depende del avance del modo de historia. Bien. Vemos las órdenes de batalla. Listo. Listo. Vamos. Tenemos suficientes para una invocación múltiple. La vamos a hacer por diamantes. Ya. No me lo recuerdes. Toda la semana vamos a estar invocando. Vamos a ver si nos sale... ¡Ugh! 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 Una copia del Angel. Bueno. Ni modo. No todos pueden ser ganadores. Tres talentos activos, cinco talentos activos y recuperamos algunos diamantes. Entonces vamos a seguir avanzando nuestro modo de historia para llegar al capítulo cinco. Y de hecho, los primeros lugares tienen solamente dos horas y media de ventaja comparado conmigo. Quiere decir que este servidor acaba de arrancar. El Norteamérica 67 creo que fue donde me metí. ¡Ugh! 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 Taz va al frente y ponemos la Sorieta en la fila trasera. Porque Sorieta tiene rango ilimitado de ataque. Igual Carmo, cuando tus personajes son de rango ilimitado de ataque, van hacia la fila de atrás. Quiere decir que puede pegar de un lado del mapa al otro con cualquiera de sus poderes. Y una de las razones por las que Arta se ve tan fuerte al inicio es que, bueno, es el personaje que se ve más moderno, más badass. Y le vas a poner un set de equipo élite, que es el de color moradito al inicio y es el que vas a estar mejorando. Entonces va a ser tu unidad más fuerte. No es porque sea particularmente bueno. ¡Ugh! 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 y hodson es el líder de la facción terra entonces aquí exactamente esta misma alineación vamos a utilizar vamos a pegarle durísimo todo en automático hasta que ya no podamos avanzar y nos vamos a gastar el vigor que no compramos hace rato ahora sí vamos a comprar vigor y nos lo vamos a gastar todo en equipo en el nivel más alto que podamos desbloquear porque ya vamos a empezar a necesitar un curador y aparte son premios de tarjetas entonces ok ya terminamos con ese piso 1 listo vamos a ver si podemos hacer el piso 2 y 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 pues aquí al principio ahorita ya está demostrando que es nuestro damage dealer es el que más daño hace de todos los personajes en esta alineación vamos a reemplazar en la segunda semana a oscar con emma y a carmo con taylor y hoy se va a ir de este equipo de cavernas de esa y la vamos a reemplazar con irán al inicio y después de terminar nuestro primer evento de invocación vamos a usar exclusivamente e piezas e tarjetas amarillas para invocar vamos a hacer 150 invocaciones para conseguir nuestra primera copia de serena aquí aquí ya nos advierte el juego que está muy muy poderoso el jefe y ya se empieza a ver ya está empezando a hacer daño necesitamos un curador o comenzar a modificar el equipo de nuestros personajes y es lo que vamos a hacer vamos a meterle a sorieta vamos a ponerle equipo pum 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 ya tiene puro equipo morado y de hecho vamos a intentar subirle el ataque de manera directa guantes de hp botas de hp esto es más como para un tanque pero bueno vamos a dejárselo a él de mientras y necesitamos seguir avanzando el modo historia para seguir comprando nuestros premios retar las cavernas de esa equipo de élite mejorar una pieza a nivel 4 completar el modo historia 420 vamos pues en el tiempo total de juego vamos como en una hora 25 minutos y ya estamos a punto de terminar el capítulo número 4 y vamos enteros de recursos y vamos a empezar a hacer invocaciones dentro de muy poco tiempo pero invocaciones en serio todas las invocaciones invocaciones multi básicas que te regalen por pasar misiones te las vas a gastar en la primera semana entonces hoy en el primer día fácilmente vamos a llegar a hacer 80 o 90 invocaciones invocaciones y ahorita todavía no nos estamos preocupando de los stats del equipo sólo nos interesa el rango del equipo al inicio entonces si conseguimos que todo el grupo tenga equipo élite vamos a avanzar más rápido ya después vamos a reemplazar ese equipo élite por uno épico sin importar los stats y después ya cuando lleguemos a tener el equipo mítico el de color rojo ahí es donde nos vamos a empezar a preocuparte aunque los tanques llevan hp los los damage dealers llevan ataque en porcentaje y vamos a buscar ya kits de equipo que comienzan desde el rango amarillo pero al principio le pones un set de radiante completo 6 piezas de radiante a todos los personajes y con eso es más que suficiente todo este equipo lo vas a sacrificar después ya tenemos el guirón nos vamos a unir a uno el que caiga a ver si ya hay uno hecho vamos a abrir el guilde entonces y a ver en inglés en inglés 5 30 4 31 30 espero que no pidan bien no piden este entrevista ni nada están los retos diarios vamos a esperarnos a que podamos hacerlos bien completar capítulo 4 20 una invocación y después viene una multi tres héroes a nivel 40 una arena normal esto es más adelante y el 4 28 utiliza 24 piezas en total de equipo a ver vamos a ver si hoy sea o ya no hay equipo para hoy sea 4 10 4 20 no podemos hacer el nivel 3 de este todavía pero vamos a conseguir nuestro curador por favor y sorieta va acá listo 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 y pues como ven ya casi no me están quitando vida y estamos pegando bastante duro la incorporación de un comandante nuevo nos permite avanzar muchísimo más rápido podría intentar ir a hacer el pantano de Cesaro el piso número 3 para sacar la misma versión de Rota pero ya a nivel Elite que nos daría muchísimo más este más punch pero creo que si puede llegar al nivel 30 sin tanto problema le triplicamos el poder de ataque a los enemigos solamente va a ser un poquito lento porque no es un equipo diseñado es literalmente lo que tenemos disponible no hay aquí de que ay es que este personaje hace esto y este hace esto otro la trampa en la que puedes caer es bueno si estos personajes están funcionando tan bien si consigo un personaje triple S me va a ir mucho mejor no porque va a ser rango bajo y no va a tener equipo y no vas a tener suficientes pociones de alma para despertarle los talentos entonces tener aquí una Ravenna sería básicamente lo mismo que no traerla y además a Ravenna la vamos a conseguir más o menos como al cuarto o quinto día del evento y con un poco de suerte y muchas ganas tal vez justo ahorita en esta serie de videos de desde cero es la segunda vez que arranco este título de serie se refiere a eso a comenzar en vacío pero de manera diferente como ya sabes como se tiene que hacer todo arrancas una cuenta nueva y avanzas muchísimo más rápido obviamente no voy a alcanzar mi primera cuenta alterna en una semana pero el avance que van a ver a lo mejor los deja sorprendidos yo recomiendo iniciar un lunes para que tengas toda la semana para conseguir los 15 personajes que necesitas para hacer el altar antiguo en serio pero si no puedes bueno el peor día para comenzar a jugar es un domingo porque te va a resetear el pvp el mismo día y todos tus eventos van a comenzar el mismo día que creaste la cuenta entonces es mejor empezar un lunes porque así al menos arranca el lunes alcanzas a cobrar los premios del altar antiguo de la semana anterior y algo del pvp de la semana anterior y te da más tiempo de este rankear alto en el pvp vamos ya piso 28 sin problemas ya un poquito ya un poquito más lento pero todavía vamos sin problemas lo vamos a dejar en el piso 30 para poder conseguirle mejores accesorios a los personajes del equipo y poderlo subir de nivel un poquito más la mina es mucho más sencilla si llegas si llegas de nivel 60 o superior te alcanza para llegar más o menos al piso 80 y si ya vienes con un curador pues es todavía más sencillo ahorita vamos a reemplazar a carmó con lirán para tener un atacante en área que es omar un atacante de un solo objetivo que es sorieta un curador que es lirán vanguardia que sirve como tanque que es artas y un tanque de adeveras que es oiza y creo que ya solo nos falta un piso y vamos a tener nuestro lirán ya no le llevamos tanta ventaja a los enemigos ya es solo 22 mil 500 puntos contra 16 mil y algo puntos de combate entonces en menos de dos horas ya tenemos un equipo completo y opciones de construcción ya lo único que nos resta es subir un poco más el nivel de los personajes para poder hacer un poco más de cavernas de esa llegar por lo menos al piso 4 o 5 y entonces lanzarnos duro contra el pantano ahí está ya tenemos el lirán checamos acá en las recompensas unos pantaloncitos y un lirán y nos vamos a salir de la mina vamos a regresar es muy muy conveniente arrancar durísimo el inclusive tener aplica para todos quienes me mandaron amistad ahora le los acepto a todos mandar correos y ya que me unía un guild antes de que sea el reset vamos a ver cómo va nuestra ceremonia nuestra gran ceremonia ya estamos a punto de obtener el segundo cofre y apenas llevamos hora y media jugando bueno puedo hacer una invocación me alcanza para hacer una invocación básica vamos a esperar un poquito más estamos también a punto de conseguir en 4 24 se abre la arena vamos a aventarle ya de una vez estamos a punto de desbloquear la arena vamos a terminar con esto para empezar a hacer pvp vamos a hacer un solo encuentro el pvp se deja hacia el final del día para que no tengan tanto tiempo los oponentes para bajarte del rango y sobre todo en fin de semana el domingo la arena se cierra media hora antes del reset del servidor para asegurarse que nadie esté haciendo trampa y ver en qué rango quedaron realmente entonces una media hora antes del reset es lo ideal pero bueno como todos tenemos que dormir 11 de la noche 10 de la noche es el horario bueno para hacer pvp no te alcanzan a bajar tanto y si terminas tu ranqueo semanal arriba de top 50 es suficiente para llevarte una buena cantidad de diamantes entonces ahorita todavía es temprano en el momento que estoy grabando estos videos ya más al rato lo vamos a hacer ya después del primer día no van a ser videos tan largos ya solamente va a ser llevar un control de qué estamos haciendo tienen que hacer sus dailies tienen que dejar en juego avanzando la historia lo máximo que lo puedan avanzar y hacia el final del día este ya que le pongan atención ya pueden hacer su jefe de legión la cacería si es que ya la tienen abierta lo que son los eventos y su PVP las tierras baldías es así al inicio del día tempranito en la mañana no sea que se les vaya a olvidar nunca van a tener problemas para terminar las tierras baldías pero es mucho mejor si los eventos los hacen un poquito más concentrados relajados que no estén a medio trabajo ya que hayan terminado de estudiar sus labores diarias si usted es ama de casa termina de limpiar su casa haga todo todo lo que es necesario en el hogar antes de empezar a hacer sus eventos su PVP y con esto vamos a abrir el PVP vamos a ir a hacer uno también ahorita el servidor es nuevo el PVP va a estar facilísimo pero hay que aprender a hacerlo para después saber qué esperar ahorita siendo el día uno si del otro lado te toca una Ravena te toca un Luke pues bueno ya sabes que esta persona gastó dinero porque no hay tiempo suficiente ahorita como para que te haya este que hayan salido 60 tiros limitados no los tenemos pero ni de cerca aquí aquí vienes le echas porras a los primeros tres lugares y te dan algunos diamantitos nosotros solo vamos a hacer un encuentro con quien sea que esté facilón aquí todavía no nos podemos saltar las peleas me parece no tienes que dejarlo correr pero esta alineación es una buena alineación de PVP al principio sin mucho problema ya están dos contra cinco el pobre Langel no la va a ver de llegue adiós Langel fue un placer conocerte nos vemos en el Mictlan y con esta misión vamos a cerrar este video pero el siguiente lo vamos a arrancar exactamente después de aquí porque hacer PVP también todos los días bueno son 150 diamantes que a lo largo de un mes se convierten en 1400 y cuando acumulas puntos de victoria también te llevas diamantes estamos en el rango 1944 esto va a mejorar ya hicimos nuestra pelea capítulo 424 de historia y dejamos aquí este video y regresamos para terminar con el capítulo 4 de historia y seguir desbloqueando cosas con el capítulo 424 Gracias.